El corazón no te voy a enterrar No sé de mi mujer sino ser Lucía, quizá del campo de batalla A pelear En las cien chapters hoy reconocida Y en el infierno termina Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria Si cuida la alma con mi familia, pues ahí ya será la victoria En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria Si cuida la alma con mi espinanza, pues ahí ya será el destino En el corazón de mi heredera, soy del ejército celestial El campo de batalla es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida, y en el infierno termina Porque donde soy enfrentada, será mi hogar de victoria En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria En el año que sigo volverá, en la vida de mi victoria